El Centro de Investigación Agrícola Tropical CIAT es uno de los principales impulsores del ganado criollo, una raza que está siendo muy aceptada y difundida en todo el país. El avance de las investigaciones ha permitido mejorar la genética de estos animales. El bovino criollo sabedreño se caracteriza por ser animales mansos, así también son fáciles de manejar, tienen buena fertilidad, son rústicos y aguantan la cejilla. El responsable del ganado bovino criollo del CIAT, Alex Palenque, indicó que iniciaron con el trabajo de estos bovinos desde el año 1978, investigando y comparando las resistencias de tres razas, criolla, holando y pardo suizo. En 23 fincas durante 18 meses, al concluir este trabajo, el criollo, por todas las características que tiene, es que resulta ganador del trabajo y es así el CIAT juntamente con la misión británica, empiezan a crear el proyecto de mejoramiento y selección del bovino criollo. Con la creación del proyecto bovino criollo, compraron animales de todo Bolivia, especialmente en la zona del Chaco, para el avance de la investigación. En total se trajo 110 animales acá a la estación, el cual fue el inicio del pie de cría para realizar el trabajo que venimos haciendo desde aquella época. Luego de este paso importante para el desarrollo genético, iniciaron con la inseminación artificial. Al cabo de los cinco primeros años se hace una clasificación, quedando en 55 animales, y de ahí se empieza con el tema de inseminación artificial, trayendo toros de Brasil, de Costa Rica, de Nicaragua, de Cuba. Actualmente nosotros hacemos inseminación artificial, ya con animales producidos acá en la propia estación. Con el paso del tiempo, realizaron otros trabajos sobresalientes en investigación. En el 2014 que se hizo una transferencia de embriones, fruto de eso todavía tenemos esta vaca que es de transferencia de embriones. El año 2021 hicimos otro trabajo de investigación, fertilización in vitro, a los cuales tenemos también animales que hemos producido que están acá en la estación. Por su parte, Roberto Ollagaray, responsable del proyecto pecuario del SIET, señaló que realizaron trabajos de cruzamientos para aportar en la producción de leche y carne. Es que el proyecto ha decidido realizar trabajos de cruzamientos para ver distintos comportamientos que puedan tener las razas especializadas, tanto de leche como de carne, al cruzarla con el criollo que tenemos nosotros aquí en el SIET. Aquí podemos ver ahora el resultado de cruzamientos de YIR con criollo, entonces hay algunos que son F1 o media sangre y tenemos algunos que son tres cuartos. En otros potreros vamos a poder ver y observar cruzamientos más nuevos que tenemos ahora, como es el Xenepol con el criollo y el Brahman con el criollo. En las líneas de leche tenemos más avanzado el trabajo con lo que es el Girolando, que ya tenemos resultado de estos cruzamientos. Nuestra primera ternera 5 octavo, puro por cruces, realizado aquí en el SIET. Los funcionarios califican de positivos y alentadores los resultados obtenidos en los cruzamientos de las diferentes razas. Nosotros prácticamente nuestra actividad lechera es 100% campo, solamente suplementamos con cascarilla al momento de la ordeña, prácticamente para que los animales se acostumbren a entrar con más facilidad a la sala de ordeño. Entonces tenemos muy buenos resultados, animales que están dando arriba de 10, 12 litros en una sola ordeña que realizamos al día, siendo aún media sangre.